Bueno, estamos con Fabián Arguello, una de las figuras de la goleada de cerveceros. Bueno, Fabián, volviendo los muchachos, volviendo vos también, con goles y con una buena victoria hoy. Sí, por suerte el partidito de hoy nos salió redondo. Las que tuvimos las aprovechamos, las vamos a guardar. Y sirve mucho para la confianza del equipo y para seguir peleando ahí arriba. Bueno, hace mucho que no jugábamos, bueno, el torneo, digamos que suspende varias fechas por la lluvia. Imagino que también se replantearon cosas, venían de perder, venían de un partido donde no podían completar, recuerdo. Bueno, hoy llegaron los muchachos, vinieron todos en un día complicado también. Sí, el tiempo del clima nos está ayudando en el torneo porque no se puede jugar. Hoy se había visto también un poco que había un poco de barro. Bueno, pero bueno, tratamos de tirar siempre todos por el mismo lado, con el equipo, el compromiso de los muchachos. Y bueno, el partido pasado sí, no nos salieron ninguna, estuvimos concentrados y merecíamos perder. Pero creo que hoy ya los muchachos volvieron a lo normal y pudimos ganar. Este es el fútbol de cerveceros, bueno, recuperaron ese fútbol. Este es el fútbol de nosotros, nos caracteriza por la mayoría de los muchachos tienen buen pie, saben lo que quieren y somos un gran grupo. Bueno, decíamos, estás volviendo, te sentiste bien hoy en la cancha, una de las figuras. Me imagino que también positivo es. Sí, sí, positivo, sí. No venía jugando hace un mes atrás, estaba parado. Así que por suerte hoy pude volver y vamos de a poco grabando el beat. Juan, ¿la dedicatoria de la vuelta y del buen partido de hoy? La dedicatoria para el grupo, para los muchachos que se merecen este triunfo, para mi amigo Faber y el goli, para mi hijo Jonás y para todos los muchachos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.